Para la sección deportiva de renovación informativa estamos con uno de los prospectos de la ciudad de Bonao, el zurdo Adalberto Mejía. Mejía, un placer y bienvenido a los medios de comunicación de la provincia Monseñor Nohuel. Gracias, gracias por darme la oportunidad de una vez más estar contigo y conversar con el pueblo de Bonao. Bueno, me siento contentamente feliz porque fue algo maravilloso, algo que por mucho tiempo venían esperando, de jugar en Grandes Ligas, todo sueño de cualquier pelotero, de jugar. En la futura estrella es algo increíble porque de tantos peloteros y que dejan a uno de tantos dominicanos que hay para representar a su país y su equipo. Bueno, eso fue algo increíble estar ahí en la ciudad de San Diego, ya que es una ciudad bien bonita, más cuando se va a jugar el juego de las estrella. Pero fue algo bien bonito y compartí con mis compañeros de diferentes equipos y de distintos países. Entonces, wow, eso fue algo increíble, ya que cuando me dieron la noticia no lo creía en ese momento y más a la hora de que me dieron la noticia. Yo iba rumbomente al aeropuerto a las 3 de la mañana cuando me llaman que fui promovido a Grandes Ligas. Fue algo que me dejó sin palabras, pero contento, gracias a Dios, por la oportunidad que me dieron. Ellos hablaron conmigo cuando me enviaron a esa AAA, me dijeron que me iban a mandar a descansar porque como había tirado demasiado inis en Ligas Menores, entonces ellos quieren que yo me reponga para el año que viene tener buen año y así puede estar en Grandes Ligas. Pero estamos aquí preparándonos para demostrarles a ellos que yo puedo jugar allá, puedo jugar aquí, donde quiera que me pongan. Todavía estamos luchando con eso para que me den un par de inis, todavía están esperando respuestas, pero ellos no quieren que yo lance aquí, pero vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre. Bueno, yo me dicen que me prepare físicamente, mentalmente, para cuando yo llegue a Estados Unidos pueda llegar preparado para competir por un puesto. Sí, el plan de ellos es que yo venga a trabajar con mi físico, físicamente, que me mantenga trabajando en mi físico, para que cuando yo llegue allá llegue bien físicamente para poder competir nuevamente, como lo había dicho. Este verano yo jugué en la clase A fuerte, Cincinnati, Daytona, y después luego para la final me pasaron a AAA, Louisville, Kentucky, y nada, esperando que, trabajando fuerte aquí, esperando que yo me den el chance, ¿tú me entiendes? Preparándome para tener una buena temporada el año que viene. O sea, ellos de clase A te subieron a AAA, ¿cuánto tiempo duraste en AAA? Duré unos cinco días, tuve una salida allá. Bueno, la verdad es que ellos son los que saben, ¿tú me entiendes? He tenido, tuve una buena temporada, tiré muchos innings, entonces ellos querían cuidarme y dejarme descansar un poquito, porque la verdad, nunca había, yo había llegado a la cantidad de innings que llegué este año. ¿Cuántos innings lanzaste? 140. ¿140 innings entre clase A y los últimos cinco días de AAA? Bueno, este año mi regla cinco, ya ellos decidirán, ellos decidirán ahora. Bueno, es como te digo, la organización tiene el control de eso, uno solo juega pelota, ellos tienen el control de dónde te mandan y lo que pueda pasar contigo. Sí, la organización no me ha dado el permiso, pero yo no me siento mal por eso, ¿no me entiendes? Ellos me están cuidando y cuando me den el chance, yo me tomaron con eso. ¿Te gustaría jugar invierno? Sí, me gustaría, ¿me entiendes? Porque, ¿cómo te digo? Nunca he pichado aquí, ¿me entiendes? Se debe sentir lindo, tú pichando en tu país, tu gente, ¿me entiendes? Sí, una organización muy buena, la verdad no puedo quejar, me trataron muy bien, ¿tú me entiendes? Y, ¿cómo te digo? Me mandaron a un juego de Futura Estrella y todo, ¿me entiendes? Yo me sentí muy bien ahí, muy agradecido con ellos. Bueno, yo les diría a los jóvenes que se esfuercen, que vale la pena, se alejan de muchas cosas. No, hay muchos jóvenes, ¿tú me entiendes? Están en la calle, se pueden alejar de la calle, de muchas cosas, nada más no la pelota, ¿tú me entiendes? Pero yo les digo que se fajen, que trabajen duro, que pueden lograrlo, como nosotros lo hicimos. Gracias. 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 ¡Gracias!